Así es, compañeros de HSH Televisión Digital, la Policía Nacional realiza saturaciones en el departamento de Choluteca, exactamente en la ciudad. Tenemos en compañía con nosotros al portavoz de la Policía Nacional, Gerson Escalante. Infórmenos a qué se deben estas saturaciones y por qué las saturaciones. En efecto, el día de hoy se está poniendo en marcha lo que es el plan de operaciones estipulado para lo que es el cierre de fin de año 2020, la cual es aquí en el departamento de Choluteca. Se están realizando fuertes saturaciones en barrios y colonias y además en otros municipios del departamento, la cual el objetivo primordial es mantener la tranquilidad de los ciudadanos del departamento de Choluteca. Gerson Escalante no es como los operativos de la vez pasada, del inicio de la pandemia del COVID-19, que estaban arrasando con todos. Aquí están haciendo revisión de identidad, haciendo sus documentos y si no es así, será llevado a luz de número 6. En efecto, este tipo de supervisión se está haciendo en todos los establecimientos que distribuyen bebidas alcohólicas, centros de recreación, la cual hasta el momento se está realizando las infecciones sin ninguna novedad. Pues persona recuerde que se encuentra ya después de las 10 de la noche. Esta persona va a ser llevada a lo que es la celda de la UD número 6 y persona en este momento que ande adulterando el orden público también se va a ser detenida y pues esto es parte del plan estratégico que tiene ejecutada lo que es el señor comandante de la UD número 6. Van a continuar estas saturaciones, según nos informan, van a continuar, se van a mantener el día de hoy, el día de mañana y pues el día 31 de diciembre se van a mantener vigentes estas operaciones en diferentes municipios y barrios y colonias del departamento de Cholteca. Muchas gracias, se han escuchado el portavoz de la Policía Nacional, Gerson Escalante. Vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital, desde el lugar donde surge la noticia. Imágenes, Diego Vindel, les informó José Luis, El Tigre, Barahona.